Después de tanto soportar la angustia de esa cruel vanguardia Después que tanto luchamos los profes de noche y de día Se ha conseguido que nuestro sistema le anulara el fuego Y que del mapa borrará vanguardia y su revolución Ya no podrán ni engañar ni darnos lo que antes nos dieron Han de saber que en el movimiento sí existe el valor Y si pretenden volver a la escuela con su misma historia Solo cenizas hallarán la hora de esa corrupción Ya no podrán con su cruel vanguardia el amenazarnos Han de saber que a la retaguardia los mandó el clamor Y si pretenden que el clamor de toda la coordinadora Se oiga en las calles lo haremos de nuevo y con más acción Y solo cenizas de vanguardia queda Y su corrupción Después de tanto soportar la angustia de esa cruel vanguardia Después de tanto soportar la angustia de esa cruel vanguardia Después de tanto luchamos los profes de noche y de día Se ha conseguido que nuestro sistema le anulara el fuego Y que del mapa borrará vanguardia y su revolución Ya no podrán ni engañar ni darnos lo que antes nos dieron Han de saber que en el movimiento sí existe el valor Y si pretenden volver a la escuela con su misma historia Solo cenizas hallarán la hora de esa corrupción Se ha conseguido que nuestro sistema le anulara el fuego Y que del mapa borrará vanguardia con su revolución Ya no podrán con su cruel vanguardia el amenazarnos Han de saber que a la retaguardia los mandó el clamor Y si pretenden que el clamor de toda la coordinadora Se oiga en las calles lo haremos de nuevo Y con más acción Después de tanto soportar la angustia De esa cruel vanguardia Después de tanto luchamos los profes de noche y de día Se ha conseguido que nuestro sistema le anulara el fuego Y que del mapa borrará vanguardia y su revolución Ya no podrán ni engañar ni darnos lo que antes nos dieron Han de saber que en el movimiento sí existe el valor Y si pretenden volver a la escuela con su misma historia Solo cenizas hallarán la hora de esa corrupción Ya no podrán con su cruel vanguardia el amenazarnos Y si pretenden que el clamor de toda la coordinadora Si oiga en las calles lo haremos de vuelta Y con más acción Solo cenizas de vanguardia queda Y de su corrupción Y de su corrupción Y de su corrupción Y de su corrupción